a esta actividad en la cual vamos a hacer la presentación oficial del nuevo Cuerpo Técnico del 11 Caldas, encabezado por el profesor Eduardo Lara Lozano, quien estará acompañado por José Elmer Silva Castro como asistente técnico y como preparador físico el profesor Harold Rodríguez San Clemente. Les estamos dando la cordial bienvenida a todos los seguidores del 11 Caldas que se conectan hasta ahora a través del Facebook Live. Les deseamos muchos éxitos este año, al igual que a los periodistas de los diferentes medios de comunicación que nos acompañan a través de este medio tecnológico, entendiendo que el país y el mundo atraviesan una situación de pandemia que nos impide realizar actos masivos. Así que, sin más preámbulos, le doy la palabra al profesor Neis Nieto, gerente deportivo del 11 Caldas, para que le dé la bienvenida y haga la presentación oficial de los integrantes del Cuerpo Técnico del Blanco. Buenos días, profesor. Muy buenos días. La verdad que nos encontramos felices de tener nuevamente un cuerpo técnico con mucha experiencia. Y en nombre de nuestro presidente Tulio Mario Castrillón, de la Junta Directiva, de todas las personas que hacemos parte de esta gran institución, agradecerles a todos por este espacio. Y segundo, saludar a toda la hinchada del 11 Caldas, a los periodistas, a todas las personas que de una u otra manera nos siguen en las redes sociales. Y con la mayor gratitud de poder responder en lo que venimos trabajando durante todo este tiempo. Agradecerles también al cuerpo técnico anterior, a los órganos de Bode, a su cuerpo técnico. Desearles muchos éxitos en el nuevo proyecto que inicia. Con la mayor gratitud de parte de todos nosotros, de Nueva Secalda, desearles lo mejor en este nuevo reto. Y obviamente darle la bienvenida al profesor Eduardo Lara, al profesor José José Silva, al profesor Harold Rodríguez, que sin duda son personas que le han aportado mucho a nuestro fútbol colombiano y que de una u otra manera han sido grandes en todas las esferas donde han trabajado. Así que, profes, agradecerles precisamente en nombre de nuestro presidente, Julio Mario Castrillón, en nombre de la Junta Directiva, que hayan aceptado este nuevo reto para que hoy hagan parte de esta gran institución que dentro del mundo ha sido representativa y tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que, profesor Eduardo, bienvenido nuevamente. Esta es su casa, tiene las puertas abiertas. Aquí estamos para brindarle lo mejor de lo mejor, con el ánimo de sacar este proyecto adelante. Juntos somos más que 11, que es nuestra sigla, y obviamente que todas las personas que están hoy escuchándonos vamos a aportar para que realmente el 2021, el 11 de Caldas, siga dando historia. Bienvenido, profesor. Gracias, Ney. Primero que todo, un saludo muy especial al presidente de la institución, al doctor Julio Mario Castrillón, a toda su Junta Directiva, a abogadores, a la hinchada de este club, y a todas y cada uno de los empleados de la institución que nos han recibido de la mejor manera. Y bueno, que nos sentimos muy contentos, muy complacidos por esa confianza que han depositado. Vuelvo y repito, el presidente de la institución, Julio Mario Castrillón, su Junta Directiva, y esperamos responderles de la mejor manera. Sabemos que hemos llegado a una institución muy grande de nuestro país, una institución cuatro veces campeón en el fútbol colombiano, campeón en Copa Libertadores. Realmente creo que todo el pueblo de Manizales, la ciudad de Manizales y todo Colombia, se deben de sentir orgullosos de tener un club y una institución tan grande y tan organizada como la que hemos encontrado en este momento en Manizales. Bueno, permitamos también el uso de la palabra a los demás integrantes del Cuerpo Técnico en esta bienvenida que les estamos dando desde aquí, desde el Once Caldas. El asistente técnico del profesor Eduardo Lara es el profesional José Elmer Silva Castro. Profesor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la presentación, por las palabras de Ney. Darles las gracias al presidente, a toda su Junta Directiva, por darnos este voto de confianza para poder desarrollar nuestro trabajo. Lo haremos de la mejor forma. Sabemos que es un reto importante. El ánimo de nosotros es venir a potenciar lo que se ha venido trabajando y articular todo nuestro conocimiento por el bien de la institución. Siempre teníamos el deseo como cuerpo técnico de venir a trabajar en el Once Caldas, a Manizales. Sabemos la clase y el don de gente, de las personas que habitan esta ciudad, de todo el amor que tienen por el club, de todo lo que representa para ellos y lo que pueden esperar de nosotros es mucho trabajo, mucha dedicación, mucho conocimiento y toda nuestra experiencia aplicada al servicio de tan grande institución. Bienvenido. También saludamos al profesor Harold Rodríguez San Clemente, preparador físico. Bienvenido, profesor, y muchos éxitos. Muchas gracias y muy buenos días para toda la teleaudiencia y querer agradecer a toda esta familia del Once Caldas por darnos la oportunidad de estar aquí representando a este club, a esta institución y tengan la plena seguridad que venimos a dejar todo lo de nosotros para poder ayudar a este club a salir adelante en este nuevo torneo. Muy bien, vamos entonces al momento más especial, que es la entrega de la camiseta del Once Caldas, el conjunto blanco de Colombia. Estaba con nosotros la directora de Mercadeo, la doctora Paula Salazar, quien hace entrega justamente de la camiseta del conjunto blanco para que las lleven con orgullo los nuevos integrantes del cuerpo técnico del Once Caldas. Felicitaciones, mucho éxito, bienvenidos al Once Caldas. Vamos a dar paso a las preguntas que han enviado los periodistas de los diferentes medios de comunicación de la región en este acto de presentación oficial del nuevo cuerpo técnico del Once Caldas. Michael Kras, periodista de ESPN, le da la bienvenida a todo el cuerpo técnico, les desea éxito y les pregunta concretamente al profesor Eduardo Lara. Profesor, ¿cuáles son sus metas en Once Caldas? Bueno, como siempre lo he dicho, siempre lo hemos manejado, cuando uno llega a una institución, uno siempre se tiene que poner la meta más alta y siempre es venir a buscar primero armar un buen grupo de trabajo y después tratar de dar todos los resultados necesarios para poder llegar donde siempre se quiere, que es lo más importante, que es llegar siempre a disputar las finales, a ser campeón con todos los equipos donde uno quiere llegar y más en un club que tiene una grandeza tan importante como lo es el Once Caldas de Manizales. Pregunta de Juan Esteban Londoño de Babel, Colombia. Concretamente dos interrogantes. El primero, al terminar la temporada anterior se fueron 12 jugadores. ¿Cuántos refuerzos llegarán en total para este año? Y la segunda pregunta, usted es un técnico que tiene experiencia en juveniles. ¿Cómo ve usted la plantilla de jugadores que en su mayoría son jugadores jóvenes? Bueno, el club venía trabajando con el profe Boder de una muy buena manera. Tenían un grupo con experiencia, un grupo ya con mucho tiempo de trabajo de la mano del profe. Lamentablemente sí, se han ido muchos jugadores. Ahora hay que pensar en cómo se va a rearmar un poco el esquema de los jugadores que van a llegar. Hay algo ya muy adelantado acá de lo que tienen los directivos. Y lo más importante también, que hay un grupo de jugadores jóvenes, jugadores que han estado acá en la institución, que tienen torneos en sub-20. Algunos han tenido la oportunidad de jugar ya en Copa Colombia. Y conociendo cómo manejamos nosotros ese tema con esta clase de jugadores, los vamos a observar, vamos a valorar, vamos a trabajar con ellos e irle dando la oportunidad a los jugadores que realmente tengan esa capacidad para poder vestir la camiseta de los secaldas. Así que, muchas gracias y esperar, como les dije, poder conseguir lo mejor con este grupo de jugadores que tenemos en este momento. Y empezar a hacer una reconstrucción, lógicamente, porque cuando hay algo armado y ya no se tiene, pues hay que pensar en lo que vamos a reconstruir nuevamente. Pregunta de Paula Rodas, de Entretiempo. Les envía un cordial saludo y les da la bienvenida a Manizales y a Anuncio y Caldas. Y le dice al profesor Lara, todos conocemos su trabajo como formador. ¿Cómo será su trabajo con las divisiones menores en busca de encontrar talentos que le aporten en la rama profesional? Bueno, nosotros tenemos un compromiso muy grande con el equipo profesional. Pero como todos ustedes saben, me encanta este trabajo. Esto es una vocación, mirar lo que hay abajo. Y como se lo dije a nuestro presidente, a Julio Mario, nosotros queremos ponerle mucho cuidado y ayudarles a potenciar todo ese trabajo que tienen en estas categorías. Y vamos a estar muy pendientes, muy pendientes, súper pendientes de lo que está ocurriendo abajo. Y lógicamente que el jugador que nosotros veamos, que en su momento, tiene la posibilidad de venir a trabajar con el equipo profesional, no lo voy a dudar un solo momento. Pregunta de Miguel Ángel Vega, de la Red de los Deportes. Le dice, ¿cree que con la nómina que posee actualmente el Once Caldas va a superar su campaña anterior con Envigado? Bueno, vamos a trabajar. Acá lo primero que tenemos que hacer es meternos de lleno al trabajo. Vuelvo y repito, había un grupo que venía trabajando hace mucho rato con el profe Boder. Y hoy ya la gran mayoría de jugadores ya no van a estar. Así que hay que pensar primero en esa reconstrucción de lo que se va a armar, de lo que vamos a encontrar. Recién estamos llegando, hemos llegado hoy en horas de la mañana a la institución y lo miraremos, lo vamos a evaluar. Pero siempre pensando y con la firme convicción de que todo nos tiene que salir bien y que los jugadores que lleguen al Once Caldas tienen que ser jugadores que se van a entregar por esta camiseta, porque es un gran orgullo poderla vestir. Miguel Hoyos, de Sport Noticias. Buenos días, profesor, y bienvenido. ¿Cuánto tiempo de adaptación requieren los jugadores para entrar en su idea de juego? Bueno, no. En este momento lo que tenemos que hacer es lo más pronto posible, porque... Gracias. 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 ¿Cuál va a ser su principal filosofía de juego? Y la filosofía le pregunta que va a utilizar en el Club Once Caldas en esta temporada 2021. Y le pregunta que si le dará importancia máxima a las fuerzas básicas de la institución. Y le pregunta que cuál considera que es la capacidad física condicional más relevante para el rendimiento en el fútbol de hoy en día. Bueno, realmente lo que se le va a dar a las divisiones menores de la institución es ponerle demasiado cuidado, como lo hicimos anteriormente, prestarles a todos y que a uno de ellos la oportunidad que tengan para mostrarse en la institución como el... Y esperarles, esperar lo máximo que uno quiere siempre de su grupo, de sus dirigidos. Este es una ciudad, un grupo donde les gusta el buen grupo, y es lo que nosotros queremos. Hemos venido con esta... ...de que el equipo juegue bien, pero lo que tenemos que hacer es armarlo. Y darle lo que es lo que nosotros queremos para que se pueda desarrollar de la mejor manera. Y la gente de Manifárez se sienta bien compartida con el equipo. Buenos días. Bueno, sabemos que todas las oportunidades son muy importantes hoy en día en el fútbol. Y vamos a hablar, vamos a hablar del mismo y miraremos. Básicamente vamos a trabajar en lo que es de la velocidad y en esto nos vamos a... nos vamos a circular completamente con el cuerpo técnico y... Y ahora le doy lo mejor que podamos... lo mejor que ponemos de nuestro trabajo. Pregunta de Juan Alberto Giraldo. Juan Alberto Giraldo de CMI. Le dice... ¿Cuántos refuerzos espera al profesor Largo? ¿Y qué nombre se ha considerado? Y le dice además que se contará con Nairo Moreno. ¿Y qué piensa de la posible llegada de Reinaldo Rueda a la selección colombiana? Bueno, hablar en ese momento de... de jugadores eh... recién nos vamos a... a sentar ahora con... con el ex, con el gerente... eh... para evaluar los jugadores que ellos... ya tienen firmados... contratos con... con la institución... los jugadores que ellos han... han traído... mirar que jugadores no podemos... también... han llegado... el caso... traer al club... pero... en este momento... es imposible... poder estar... dando... porque... llegamos... en una hora de la mañana... con todas las evaluaciones... que... que requería... el... el departamento médico... por protocolo... y todo lo demás... así que... vamos a esperar... pero... lógicamente que... los... los buenos jugadores... siempre serán bienvenidos a los... a los... a los clubes... y... si son... jugadores que... que conoce uno... y... y se van a entregar con toda la institución... no tenemos ningún problema... pero... vuelvo y repito... acá hay jugadores que... han terminado su... su contrato con la institución... y... ya... en esa otra parte... realmente... ya no puedo... no me puedo meter en ese momento... porque... eso ya es un manejo que tienen que darle... el... el presidente... Tulio Mario... y... y su comité ejecutivo... a todos y cada uno de ellos... y lo del... profesor... Reinaldo Rueda... la posibilidad... ah... lo de Rey... bueno... estamos... esperando... realmente... qué es lo que va... qué decisión va a tomar la... la Federación... colombiana de fútbol... hasta el momento... creo que hasta este momento... no hay... no hay nada oficial... eh... Reinaldo es... un hombre de una... gran capacidad... hemos trabajado con... con Reinaldo en... en Selecciones Colombia por... por mucho tiempo... fui su asistente también... como lo fue el profe José... y... solamente que si... la oportunidad es para... para el profe Reinaldo... desearle siempre... lo mejor... es un hombre con... con un gran trabajo... lo ha demostrado... en... los lugares donde le ha tocado ir a... a desarrollarlo... y... lo mejor... muchas... muchas bendiciones... y muchos éxitos para él... si... si realmente le... le llega a tocar el... llevar nuestra selección... en estos momentos... al... al próximo mundial... Lucas... Salomón Osorio... de los dueños del balón de RCN... eh... profesor Lara... bienvenido a los Cicaldes... y a Manizales... ¿cuáles fueron los objetivos... acordados con la dirigencia del equipo... al momento de asumir el reto? los... perdón... me repites... los objetivos... que se acordaron con los directivos... al momento de asumir la dirección técnica... bueno... sí... como... como siempre... yo creo que... todos y cada uno de los... de los directivos... como uno... como... como técnico... como los hinchas... siempre esperan... lo mejor... y... y... siempre lo mejor es... querer uno ser... ser campeón... armar un grupo para... para ello... para poder pelear... y para poderlo... tener siempre... en... en los primeros lugares... y ir a disputar los... los títulos del... del fútbol colombiano... nosotros... de nuestra parte... lo único que queremos es ser campeón... y nada más... a nosotros... eso nos... nos sirve... y más en una institución tan grande... Pregunta... de Silvio Rivera... de Voces Caldas... le dice... eh... por cuánto tiempo... eh... eh... se firmó el contrato... con ustedes... y le dice... que si es a seis meses... como... él manifiesta... que se dice... cuál es el motivo... para... tampoco tiempo... no... no sé... de dónde... de dónde... dicen ellos... que es de seis meses... el contrato... está firmado... se va... a... a desarrollar... por... por un año de trabajo... Rusbel Franco... de Caracol... de Portes... profesor Lara... bienvenido a Manizales... la apuesta suya... será... por un proceso... a corto... mediano... o largo plazo... y le dice además... que sí... tuvo ofertas... de otros clubes... bueno... todos sabemos... que... esta es una... institución... que... realmente... eh... de... le da ese proceso... a sus técnicos... eh... si miramos... es de los... equipos en Colombia... que... que cambian muy poco... sus directores técnicos... así que... nosotros venimos con esa... con esa mentalidad... con... con esa ilusión... y hacer un excelente trabajo... y podernos quedar mucho tiempo... en... en el once... pero... es... es el fútbol... el fútbol siempre... depende de los... de los resultados... pero... vuelvo y repito... tenemos... eh... un... un... un presidente... un comité ejecutivo... eh... que siempre le han apostado... a los... a los... a los procesos... no son de... 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 de estar cambiando técnicos... cada... tres meses... en cada... cuatro partidos... así que... esperemos... que podamos hacer un... muy lindo trabajo... y... y que este proyecto sea... a largo plazo... vamos con las dos últimas... preguntas... Jorge William Sánchez... gallego... de... fútbol de una... dice... este nuevo proyecto profesional... lo asume... para seguir construyendo... jugadores en nuestro país... o está pensando... en empezar a conseguir... títulos... en la rama profesional... para el profesor Neis... le dice... Jorge William Sánchez... eh... que si está frente... de las contrataciones... que los que lleguen... jugadores nuevos... son por solicitud... del técnico... o que si tienen algo definido... bueno... eh... como... como decimos siempre... uno... busca lo mejor... pero... eso no... no quita que se le pueda dar la oportunidad... a... a jugadores jóvenes... yo creo que... en el momento en que estuve... en... en el envigado... ya un saludo muy especial... para... para todos sus... sus directivos... eh... se realizó un trabajo donde... no tuve ningún inconveniente... en poner a... a debutar un chico de... de 15... 16 años... y... y... hoy en día... es un chico que... que está en los procesos de... de selección Colombia... así que... John Javier Durán... así que... acaba de ser igual... si nosotros... vemos la posibilidad de... de tener... un jugador... la edad que tenga... en... en los procesos de formación de la institución... que nos dé... para... para tenerlo acá arriba... y... 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 de acuerdo a la pregunta... eh... se ha venido construyendo... prácticamente... la plantilla para este año... eh... si bien es cierto... hay reunión con el profe... para reevaluar... esos jugadores que... tenemos ahí en carpeta... y... obviamente con algunos que ya... se ha hecho... un trabajo de... de... de contratación... en su momento... estaremos dando los nombres... de ellos... los estaremos presentando... para el conocimiento de toda la... la hinchada... de toda la prensa... y... obviamente para... la tranquilidad de todos nosotros... y... teniendo en cuenta que... si bien... eh... hemos venido realizando... un proceso durante todo este tiempo... y hay una base... muy importante... aquí en la institución... a la cual... le tenemos mucha... confianza... con mucha fe... y que... eh... tenemos la seguridad que con... con... el trabajo de los profesores... eh... van a evolucionar... como lo han venido haciendo... durante este tiempo... y quizá van a... a lograr... lo que nosotros pretendemos... el éxito... así que... la conformación... repito nuevamente... se ha venido realizando... pero... pero igual es... objeto de evaluar de... de parte del cuerpo técnico... actual... John Freddy Castañeda... de la red Sonora Radio... profesor... ¿cuál será el pilar fundamental... para su proyecto en el equipo... y... es a qué tiempo... lo tiene pensado? Bueno... nosotros... queremos quedarnos... por... por mucho tiempo... vuelvo y repito... y... hacer un... un grupo... excelente... poderle dar... la oportunidad... a muchos jugadores... que... que... que vienen haciendo un proceso... como es... como es lógico... en todas las instituciones... ya... eh... hay jugadores que... que llevan... cuatro... cinco... hasta seis años... eh... de proceso... en... en la institución... y todos tienen esa... esa aspiración... de poder llegar en... en algún momento... y... nosotros... vuelvo y repito... estaremos... atentos... y dispuestos... y... le vamos a colocar... eh... mucha atención... a... a este trabajo... para... para poderlo desarrollar... así que... nosotros... lo que más queremos... en este momento... es hacer un excelente trabajo... y quedarnos por mucho tiempo... acá en el once... que... que la hinchada del once... el día de mañana... puedan reconocer nuestro trabajo... y... y poder continuar... eh... sacándole... eh... y... y formándole nuevas figuras... para el fútbol colombiano. muy bien... eh... pregunta de Diego Garzón... de Nauticaldas... le dice... ¿qué podemos esperar... con su llegada al equipo blanco? bueno... creo que... desde un principio... lo... lo hemos dicho... queremos lo mejor... lo mejor... para... para... la institución... queremos... eh... formar un... un... un gran grupo... y... y... para allá... esperar... como siempre... apuntarle a... a la punta del iceberg... que es... lo que nosotros siempre... pretendemos... cuando llegamos a... a una... una institución... y más a una institución... tan grande... como la es el Once Caldas... señores... de nuevo... bienvenidos al Once Caldas... y... les deseamos mucho éxito... muchas gracias... a ustedes... muchas gracias... muy amables... y... y acá estaremos siempre... KF News... y...